Pablo, segmentación tarifaria, ¿cómo impacta en la tarifa energética? ¿Y cómo impacta sobre todo lo que más nos importa acá en Mendoza, nosotros? Exactamente, veníamos de la novedad que la Nación demoró varios meses, pero después de firmada la resolución nacional de la Secretaría de Energía, demoró hasta el mes de octubre para empezar a implementarlo. Y cuando llegó esa noticia unos días atrás, el EPR nos decía todavía no tenemos listo todo para implementarla en Mendoza. Bueno, empiezan a llegar las novedades. Desde el mes de octubre se empiezan a recortar los subsidios según los niveles y según los usuarios inscriptos o no en el RAS, el Registro de Acceso a los Subsidios Nacional. En el criollo más básico significa que vamos a estar pagando mucho de nosotros, un poquito más. Exactamente. Va, un poquito no, un poquito, mucho, medio. Según corresponda por incremento inflacionario, retiro de subsidios o aumento de los cargos provinciales, por ejemplo distribución o impuestos. Pero aquí nos vamos a detener específicamente en el tema de la segmentación tarifaria que ordena el retiro de los subsidios a algunos grupos. Y esta es la novedad. La resolución de Edelepre, que es el ente que controla a las distribuidoras energéticas de la provincia de Mendoza, dijo así, los que están en el NUIL 1, que son las personas que tienen mayores ingresos, van a tener, van a empezar a perder los subsidios en el mes de octubre y lo van a hacer de manera escalonada. Un 20% primero, el próximo bimestre un 40% y el último bimestre un 40% más hasta perder todos los subsidios. Son incrementos entonces que van a ser escalonados, progresivos. Por supuesto, este 20% de aumento en esa categoría se va a sumar a lo que se disponga con momentos provinciales en el otro componente de la tarifa que todavía está pendiente de resolución por la provincia. Pero puede ser de cuánto, no se sabe todavía. Las distribuidoras han planteado que tienen un desfase de entre el 30 y el 34%. Ahora habrá que ver que pasen por audiencia pública y todo y que la provincia lo autorice, lo determine. O sea, estamos hablando de un 30 a 34% que se sumaría al 20% que tenemos de aumento ya de por sí. Exactamente. Estamos hablando de la gente que tiene 3,5 o más de salario mínimo vital y móvil, o sea que cobra más de 419 mil pesos, o que tiene más de 3 propiedades, o 3 autos y esas características, o que no se inscribieron sencillamente para seguir sosteniendo los subsidios. Esas personas se les va a retirar el 20% del subsidio desde este mes. Ah, bien, se les retira el 20%, no es que se les aumenta un 20%. Y van a sentirlo de la misma manera, pero es por efecto de quitarle el 20% del subsidio. Tenés razón, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, van a recibir este impacto en la factura que van a pagar en noviembre. Es complicado, es enredado, pero para más o menos dar una idea, esta es la cuestión. Los que no se inscribieron o no les corresponde el subsidio van a perder el 20% de su subsidio en el consumo que están teniendo ya por estos días. Bien. Ojo ahí, porque hay mucha preocupación de autoridades nacionales, provinciales, municipales, por mucha gente que porque no tiene acceso, porque no sabe, porque no puede, son merecedores de los subsidios y no se han podido inscribir. Sí. Entonces tienen que saber que todavía se pueden inscribir para recibir los subsidios y creen que están en condiciones de recibirlos. Claro. ¿Todavía se puede hacer? Sí, sí, sí. Todavía se puede hacer. Por web, perdón. Por web. Me metí en la nota, discúlpeme. Pero no tiene nada que ver. Está acá con una situación conductora. Se puede, se puede inscribir todavía. Se pueden inscribir todavía. Y por la página y también lo pueden hacer de forma presencial, por ejemplo, si tienen algún inconveniente por eso, en ANSES. Se pueden ir al ANSES, exactamente. Bueno, se mete en argentina.gov.ar, que es el sitio oficial nacional, en la pestaña subsidios. Ahí está. Allí se inscriben. Estos son los otros niveles. Perdón, Pablo. Pablo, tengamos en cuenta que hay gente que no se ha querido inscribir porque finalmente se dijo que si vos te inscribís, perdés la posibilidad de comprar dólar oficial. Que eso estaba oficializado. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Está oficializado. Eso sí. Como no se enteraron, Pablo. Como no se enteraron, sencillamente. Hay que asumir esto también. Mucha gente no se enteró. Bueno, todavía hay que llamarlos para que se inscriban porque si no van a empezar a sentir un impacto fuerte en sus boletas. Bueno, estos son los otros dos niveles que seguirán y de otra manera. Los sectores vulnerables, que es el nivel conocido como el nivel 2 en esta segmentación tarifaria, van a seguir igual. Recordemos, van a seguir con el mismo tipo de subsidios. Aquí tenemos beneficiarios de planes sociales o que estén en el registro de barrios populares. Siguen igual. Son los que, dentro de todo el combo, no debieron ni siquiera inscribirse. No les hizo falta inscribirse. Porque sencillamente las autoridades nacionales ya saben que necesitan el subsidio y se los van a seguir aportando. Y después, finalmente, el sector en que más demanda hubo, el nivel 3, los ingresos medios. Muchas familias que necesitaban seguir con los subsidios y se inscribieron. O sea, que tienen sueldos en el hogar por menos de 420 mil pesos, que no tienen más de tres propiedades, que no tienen embarcaciones de lujo, ni aviones, etcétera, etcétera. Allí se inscribieron. En este caso, van a seguir recibiendo el subsidio como ahora. Bien, bien. Pero van a tener un consumo tope. O sea, si el consumo es superior a 400 kilowatts por mes, bueno, a partir de esa cantidad de consumo, van a pagar la tarifa plena, sin subsidios. Solo a partir de los 400 kilovatios. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son usuarios en un grupo muy minúsculo, cercano al 7% de los que están en ese nivel 3. Bueno, todo esto que aparece un poco complejo, yo recomendaría empezar a tenerlo presente, revisar la factura, saber en qué categoría uno está, qué les dijo el mail de devolución, si se inscribieron, el mail que les retorna el Sistema Nacional, qué les dijo, en qué categoría estaban, que revisen, que estén bien, que se correspondan con sus expectativas y si tienen que hacer alguna observación, que entren a la pestaña de reclamos, de discusión de esa situación y que lo hagan para tratar de no tener sorpresas después. La noticia en definitiva es que desde este mes se empieza a implementar la segmentación tarifaria eléctrica en la provincia de Mendoza. Gracias, Pablo.